¿Qué has hablado con el nuevo director técnico Mario Salas? Hemos tenido varias charlas por diferentes motivos y para ir conociéndonos con los tres o cuatro capitanes que hay en el club. Yo lo conozco en lo personal porque ya estuve con él. Él era preparador físico de la Universidad de Concepción. Y bueno, ya nos conocemos, me conoce desde muy chico. Y nada, espero que le vaya lo mejor posible y que el club y el plantel más que nada en la situación que estamos se adapte a la idea de él y a todos sus pensamientos futbolísticos y extrafutbolísticos. Cuando Marulanda dice que lo elige a Mario Salas, dice que es por su metodología de trabajo que le parece muy novedosa y le encanta. Vos que lo tuviste, contanos un poco de cómo es su metodología de trabajo y cuál sería la principal diferencia con el resto de técnicos que tuviste. Bueno, cada entrenador tiene su libro y bueno, Mario en este caso, yo hace tiempo que no lo veo trabajar, pero sí sé la mentalidad que tiene de estar siempre para arriba, de que el equipo sea muy agresivo, de que tenga ritmo la mayor parte del partido en lo futbolístico, digamos. Es un tipo temperamental también, con mucha personalidad y bueno, y después diferente, digamos, no sé qué trabajo estará haciendo ahora, pero supongo que es mucho trabajo de presión, de presión alta, de que el equipo sea protagonista, pero bueno, eso nosotros siempre intentamos lo mismo también con Pablo. Son diferentes ideas, así que me parece que, bueno, ojalá que con la mentalidad de él, nosotros como plantel intentemos cambiar el chip que no pudimos cambiar estando con Pablo. A vos que te trajo Pablo Bengoche a Alianza Lima, ¿crees que eso puede dificultar un poco tu regularidad en Alianza Lima? ¿O en realidad, como ya lo conoces, no crees que haya mayor problema? No, a mí, Pablo me llevó dos veces y me puso porque estaba bien y porque pensó que estaba bien. Creo que Pablo siempre puso al que pensó que debía jugar en cada partido, como muchas veces en el 2017, yo no viajaba a algún partido porque él decidía otra cosa. Son cosas normales, creo que ahora en estos dos meses que jugamos ninguno se salva, en este plantel no salva ninguno, somos conscientes de eso y arranca todo de cero, hay que ganar su lugar y bueno, que lo conozca Mario no quiere decir que tenga un puesto asegurado, pero sí que si me pongo bien podré jugar y si no me tocará esperar.